Soy Amarílis Borja, rectora subrogante a la Universidad Técnica de Machala, centro de educación superior que está ubicado en la capital bananera del mundo, la ciudad de Machala, provincia de Loro. Nuestra universidad desarrolla su accionar sobre la base de los postulados de una educación fundamentada en la calidad, la pertinencia y la calidez. A través de las distintas carreras en el área técnica y humanística que nosotros ofertamos, nos preocupamos quienes hacemos esta comunidad universitaria de que el joven, la joven que ingresa a las aulas de nuestra universidad, reciba una educación en valores, compartido con el conocimiento científico relacionado con la vinculación, la investigación científica, que permita que estos jóvenes, al obtener su título profesional, sean los actores directos del desarrollo de la patria ecuatoriana. Por eso te invito a que ingreses a nuestro portal y puedas identificar las carreras que nosotros las estamos ofertando, que nos dará mucho gusto que seas parte de la Universidad Ecuatoriana ubicada en el sur del Ecuador. La UTMATS te espera con los brazos abiertos. Bienvenidos a la Universidad Técnica de Machala. La UTMATS te espera con los brazos abiertos. Ahora puedes seguirnos abiertos. Dis Babies está aquí las casas abiertos. No te acompañwatches los brazos abiertos. eto. Gracias por ver el video.